Vigan los pasantes, les voy a rogar por favor, ayúdenme, gracias, gracias. Vamos a recibirnos con un fuerte aplauso, aquí está la presencia de la fraternidad que ha ganado la gestión 2018 en la Caterina de Lanza Pesada. Vamos a pedirle a nuestro compañero de Mara, que está filmando, no le dé la espalda a los medios de comunicación porque ellos están haciendo para mostrar a Bolivia y el mundo entero. Esta es la zona de Villa Central Dolores, en la fiesta mayor se puede hablar la expresión máxima, el honor, al señor de la exaltación. No sé cómo se llama nuestra comandante de la tropa de damas. Belén, 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 muchas gracias, Rey, un cariño grande para vos. Y a las señoritas, señoritas guías, y ahí tenemos una representante de la Cielo de Uruguay, Carla Sandra Espinoza, está como guía también, nuestra querida Chasquita, también está como guía. Y en nombre de ellos, a todos los días, les deseo muchas gracias, felicidades, chicas, vencidos, saludarles, aplausos que tienen ustedes, se los han ganado, chicas. Felicidades, chasquita, a nombre de vos, a todos los días, muchas, pero muchas felicidades. Producción Rebendez, que estuvo el 2019 presente, haciéndose ingreso por el parque oficial de la Asociación de Cajuntos de Cajuntos. Señor de la Exaltación, la fiesta más grande de la ciudad del Alto, la fiesta más organizada, la fiesta más esperada, la fiesta con mayor fe de emoción al Señor de la Exaltación. Vamos, chasquita, vamos, chasquita. Bueno, ese grito para los que estaban durmiendo, se ganaron ese aplauso. Y los que están sentados a la frente, mi querido técnico, vamos a aprendernos a dar un fuerte aplauso, muy bien. Compadre, saquen la mano del bolsillo. Quiero dar un abrazo grande para mi querido compadre, Armando, que está conmigo. Muchas gracias, Armandito. Ayaya, felicidades. Vamos, chasquita, vamos, chasquita. Conmigo, gracias, Armando. Para vos, felicidades. Gracias por estar con la Asociación de Conjuntos Focóricos, Señor de la Exaltación de la Zona de Viña Dolores. Gracias. Gracias. Hace su paso para el palco oficial de la Asociación de Conjuntos Focóricos, Señor de la Exaltación. Las ha terminado. Presente también nuestros honorarios. Muchas gracias. A mis padres, muchas gracias a todos. Nuestros honorarios presentes aquí. Pasante. Muy bien, un abrazo grande Pasante gestión 2019 A mi querida comandante Gracias a mi querido hermano Canaleros de la gestión 2018 Presentes en la versión 2019 El camino de la migruza Hola Lita, ¿cómo estás Lita? Gracias Lita Muy bien Ahí está, gracias Lita, gracias Ya me puse colorado Gracias Lita No podemos saltar una poderosa banda Una poderosa banda Que en un instante la vamos a ver En un instante A través de nuestra propia señal comunicada Así es Bolivia Nos ha acompañado El Biblio Tite Centeno En el puesto 9-3 Quiero recordarles que la banda que se aproxima También se fue todo En nuestra escena de brujanadores En la fraternidad se fundó esta banda Que está resolviendo El Biblio de Alfonso Salvador Es la única prácticamente, es la única Que agradecer la presencia de los autoridades Es la hora de la orario Presidente conducirlo en la hora Pasto con la gestión 2019 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 A los fundadores de esta bella fraternidad, el cariño y el saludo también. Hasta donde podemos observar solamente dos colores, el marido y el blanco, hasta donde podemos observar. Es increíble la cantidad, increíble la cantidad de integrantes que tiene esta bellísima fraternidad. Proyección Rebeles, ganadores en la versión 2018. ¿Quién será el ganador en la versión 2019? Lo sabemos. Pero hay que trabajar. ¿Quién será el ganador en la versión 2019? Es una transmisión alquiler directo para la vida del mundo entero, a través de la señal digital de Así es Maníbal. Señal, aire y droga para la vida del mundo entero, la señal de India. Lo que quiero en el mundo es lo que sentimos al presente, comiendo en el puesto número 3, en el puesto número 2, la partida, en el puesto número 2, en el resto, en el puesto número 3, el palco oficial. ¡Sinor Reica, presidente de la Maraño! ¡Gracias a todos, señor presidente, señor presidente! ¡Colección Rebeles! ¡Señor Reica! ¡Gracias a todos! ¡Gracias, jóvenes! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal!